Encontrar o diseñar una estrategia y una posibilidad metodológica para poner en el centro del análisis y la discusión las experiencias profesionales de cada una y de cada uno en diferentes entornos y en diferentes contextos. Hablamos justamente del enfoque y los alcances que este Congreso tiene a nivel internacional. Y es muy importante también destacar esta parte de la educación como una construcción social, que es la que va marcando los paradigmas y el tipo de hombre y el tipo de sujeto que la exigencia social en cada entorno marca y determina para cada sociedad. En este Congreso estoy seguro que se pondrá en la mesa del análisis y la discusión con la praxis, con esta parte elevada del trabajo y de la práctica docente, donde seguramente los paradigmas que le funcionan a unos no le acomodan a otros. También una serie de análisis para reconocer y también poder reflexionar sobre las distintas situaciones epistémicas a través del uso de las tecnologías. Es decir, cómo aprenden, quién aprenden, quién enseñan, quién me aprenden, quién olvidan, quién cambia, quién transforma, quién emancipa a través de procesos pedagógicos y didácticos totalmente distintos. Son vitales los principios y esos de los saberes digitales para el manejo de los big data, plataformas y algoritmos de inteligencia artificial, en la cual nos preguntamos cómo podemos usarla en la vida de la cultura universitaria. Además, la conectividad, la interagumibilidad, las tecnologías intensivas, la realidad virtual y ambientada, el metaverso educativo en el que ya hay incursiones que se nos han adelantado. Por ello, este primer congreso internacional se constituye en un espacio de reflexión, de discusión, de análisis, de puestos en común de resultados de investigaciones, intervenciones, que rescatan las miedas nativas digitales, producciones y experiencias digitales. Gracias por ver el video.